Ayer vimos esta decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia que respalda las acciones tomadas por el presidente Duque a fin de buscar acciones y estrategias en relación con ver cómo se sale el régimen de Maduro. ¿Pudiera explicarnos o ampliarnos detalles al respecto, doctor Marcano? Sin efecto, mire, el sistema internacional está basado en acciones de paz, fundamentalmente. Sin embargo, tal como lo dijo también el canciller de Brasil, cuando hay situaciones especiales también tiene que haber medidas y acciones especiales para que estas sean resueltas. El problema que nos ocupa ahorita, que es muy grave y complejo, que es el tema de Venezuela, es una situación muy compleja, muy complicada porque está involucrado el terrorismo internacional. Es un Estado que ha sido captado por una corporación delincuencial en donde conviven factores del ELN y la disidencia de las Fuerzas Armadas Colombianas de la FARC. Hay tropas extranjeras, cubanas y rusas. Entonces, se convierte en un problema regional en donde nosotros, como Tribunal Supremo de Venezuela, en atención a que el sistema de justicia venezolano ha sido secuestrado también por la narcotiranía, hemos asumido esa bandera de defensa del Estado de Derecho y de la Justicia. Y frente a esto, acompañamos al gobierno de Colombia, al presidente Duque, en su solicitud de una coalición internacional de paz, de conformidad como lo establece el artículo 8. Además, que se han venido cumpliendo ciertas acciones de conformidad con lo que establece ese artículo, como lo es el retiro de algunos jefes de misión, hay ruptura de las relaciones diplomáticas, en fin. El último recurso es el uso de la fuerza. Pero lo que ocurre en el caso que nos ocupa, en el caso venezolano, es que no podemos permitir que Venezuela se convierta en un polvorín, en un volcán para América Latina, que en cualquier momento puede explotar. Se convierte en un problema, un riesgo regional, un riesgo internacional. Por eso es que nosotros hicimos este comunicado, donde acompañamos al gobierno de Colombia y, por supuesto, el pueblo de Venezuela, a los pueblos que buscan la paz para que, de una vez por todas, haya una solución definitiva a este problema. ¿Qué significa esto? ¿Una invasión? No. Significa una coalición internacional militar de paz que cauterice a estos grupos delincuenciales que están poniendo en zozobra al pueblo de Venezuela y al de Colombia y se restituye al Estado de Derecho en Venezuela. Ahora, ¿de qué manera pudiera darse esa coalición internacional, doctor Marcano? Porque, claro, explíquenos, por favor. Sí, en eso estamos trabajando, porque en la aplicación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como tú recordarás muchas veces, inclusive tú lo has comentado, están las acciones como es el retiro de los jefes de misión, ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, la interrupción parcial o total de relaciones económicas, y al final está el empleo del uso de la fuerza. Ahora, lo que yo les pregunto, quiero saber... Estamos tratando de convencer, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad regional, a algunos países que todavía no entienden que hemos agotado todos los mecanismos suficientes de negociación, todos los mecanismos diplomáticos, inclusive embarbados, bajo el acompañamiento de Noruega, fue la tiranía quien se levanta de la mesa y busca un bypass, busca bypassiar esa situación con una O. Suena, y ellos están buscando estir, dando tiempo para seguir en sus actos delincuenciales. Entonces, el resto de los grandes hospitales, se los han robado, descargando. Entonces, el resto de los grandes hospitales, se los han robado, descargando, 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 descargando. Entonces, el resto de los grandes hospitales, se los han robado, descargando. tan sumado a la participación de esta coalición internacional militar a partir de la fuerza, uso de la fuerza para qué? Para establecer la paz. El uso de la fuerza, eso es importante destacarlo, magistrado Luis Marcano. ¿Cómo el uso de la fuerza no se puede confundir con un tema de invasión? Explíquenos por favor porque es lo que realmente... Le escucho, le escucho. Cuando un secuestrador está con todo el ejercicio autónomo de la fuerza bruta, el secuestrado no se puede liberar a sí mismo. Venezuela es un país secuestrado, las instituciones están secuestradas, el poder judicial estuvo secuestrado hasta que nos nombraron a nosotros, la sociedad en plena está secuestrada. Entonces no podemos permitir que eso se convierta, que la normalidad se convierta en una normalidad en el tiempo a través de estas búsquedas de negociaciones que están haciendo, tratando de hacer ello para extender esta situación en el tiempo. Y por eso es necesario que se ponga un coto definitivo. Yo te pongo el ejemplo, si no se hubiese empleado la fuerza en la Segunda Guerra Mundial para la invasión de Normandía, por supuesto que no tiene nada que ver con esto, y bueno, Hitler se hubiera adueñado de Europa a partir de 1944 hacia adelante, no se hubiese iniciado toda esa campaña que fue la campaña de la liberación cuando se invade la muralla del Atlántico. En este caso tenemos un problema grave en Venezuela en donde una tiranía ha secuestrado un país, están factores de la guerrilla colombiana, la FARC, el ELN, hay también aspectos del terrorismo internacional del GESPOLA, hay ejército cubano, ejército ruso, en este momento también Cuba ha pedido que los rusos y sus fragatas escolten a los cargueros petroleros venezolanos que van a Cuba. Se está convirtiendo en un problema internacional, más allá del daño regional que se le ha hecho al tejido social y político en América Latina. Entonces esto tiene que, de una vez por todas, ponérsele un fin. Sí. Un fin, y ese fin significa el uso de las fuerzas, que significa, bueno, hay que imponerse con la fuerza frente a estos grupos delincuenciales para que el ciudadano, digamos el ciudadano común y corriente, que es la gran mayoría, que es la mayoría, pueda sentir una restitución de su Estado de Derecho y de su sistema de paz en una sociedad que lo merece. ¿Cómo se aplicaría esa fuerza, doctor Marcano? Es lo que quiero preguntarle. Bueno, eso es una tarea que es competencia absoluta del órgano de consulta cuando, digamos, que las políticas militares que vayan a establecerse no las conocemos nosotros. Nosotros acompañamos desde el punto de vista de la legalidad y de la legitimidad internacional. Ahora, ¿cómo sería eso? Puede ser un grupo, una coalición internacional militar que entre en Venezuela para detener a los grupos, a los grupos irregulares colombianos que están casi adueñándose del sur del país y a la frontera con Colombia, haciendo daño, entran en Colombia, causan estragos y después regresan a Venezuela como un oasis protegido por la narcotiranía. Entonces, bueno, serían políticas propiamente militares que digamos que nosotros en el tribunal no las manejamos. Eso ya es, esas son políticas que se van a ejecutar en el momento determinado. A pesar de que, doctor Marcano, algunos miembros del TIAR no están de acuerdo con el uso de la fuerza para acabar con el régimen de Maduro, a pesar de eso, yo sé que fue una decisión digamos luego mayoritaria, pero a pesar de que algunos países dentro del TIAR no están de acuerdo con el uso de la fuerza, ¿pudiera como tal aplicarse esa fuerza en Venezuela? No, pero es que, mira, fíjate, el uso de la fuerza no es una regla general del sistema interamericano ni del sistema internacional. Ok. Tanto la Carta de Naciones Unidas como los tratados de la OEA invocan primeramente la solución pacífica de las controversias. Ok. El uso de la fuerza es una excepción, excepción en casos como estos, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente porque nadie le gusta, no nos va a gustar lo que pueda ocurrir en Venezuela si se aplica esto, no sabemos, es inesperado. Claro. Pero no hay otra salida, ya que la dictadura no ha acordado una salida pacífica, un espacio de legitimidad para que pueda existir el cese de usurpación, para que pueda venir un gobierno de transición de que los venezolanos podamos escoger libremente las autoridades que deseamos. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, esta excepción, la prohibición del uso de las fuerzas tiene excepciones como la que está contenida aquí en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, en el artículo 8, que inclusive en los enunciados es el último paso que se da. Ya. Ahora, no, es que, o sea, porque uno, claro, quizás yendo un poco más allá, cuando uno habla del uso de la fuerza, inmediatamente piensa en los miles de inocentes que hay en Venezuela y que pudieran incluso caer a la hora de una acción de este tipo. No creo que sea en ese tenor. Claro, yo debo ser muy responsable, yo no soy especialista en esta materia, en esta área, ni tampoco conozco cuáles puedan ser las políticas militares que se vayan a implementar, pero sí te digo de una vez que a todas luces no sería algo como una tradicional invasión, sino algo, una operación militar, me imagino que sea una operación quirúrgica, pues, sacar a los, digamos, a los cabecillas, a los delincuentes que están manejando este grupo delincuencial transnacional que se expuestó en Venezuela y cauterizar los daños que pueda seguir haciendo el ELN y los grupos disidentes de la FARC que están escondidos en Venezuela. Neutralizarlos. Al neutralizarlos, bueno, ahí no significa esto que van a ir a las capitales. Entiendo, entiendo. Claro, eso también, como usted dice, no es... Digamos, unos comandos especiales que eso tiene, tendría, digamos, es una hipótesis, como te repito, no tengo que ser responsable en esto, no soy especialista en esta materia, simplemente te digo que lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio fue darle legalidad y legitimidad a una petición de un gobierno en donde está siendo lastimado por unas acciones de unos grupos que tienen como guarida especial la protección en territorio venezolano bajo la protección de la naturaleza. Últimamente hemos visto como hay grupos de militares que se encuentran en el exilio también, doctor Marcano, digo, grupos militares venezolanos o militares que se han agrupado, mejor dicho, porque creo que es la manera correcta de decirlo, que se han agrupado en el exterior, también dispuestos a entrar a Venezuela y colaborar en todo caso con esta salida del régimen. ¿Es factible que sean utilizadas estas personas de llegar a darse como tal una acción de este tipo, magistrado? Bueno, hipotéticamente te digo que pudiera ser también, porque son venezolanos que buscan la liberación de su tierra. Nosotros estuvimos que escapar porque lamentablemente no existe Estado de Derecho, no hay justicia, las torturas son a diarias en Venezuela. Entonces, bueno, así como nosotros escapamos, la población civil común y corriente también ha escapado porque no tiene medicinas, no tiene comida, no le alcanza el salario. Esa diáspora que está en el mundo buscando mejores oportunidades, no porque sean migrantes normales como los que pudimos encontrar en los años 80, que la gente se iba, se establecía en otro país, no. Estos son personas que han salido caminando por la frontera porque no encuentran otra manera de subsistir. Es un grito desesperado, desesperación. Y eso lamentablemente sigue ocurriendo y si no le ponemos un parado a eso, un coto final, eso va a generar muchos daños más graves de lo que ha ocurrido hasta ahora. Magistrado, esto quiere decir que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio no cree en una salida negociada con el régimen, no cree que... Es que se han tratado de cumplir por todos los canales la solución pacífica de las controversias a través de la negociación. Ahora vamos a ver qué pasa, si es que viene otro proceso de negociación formal, no lo sabemos, pero yo creo que la mejor vía es acompañar a la petición que hizo el gobierno de Colombia para que se conforme una coalición internacional y se ponga solución a este problema de manera definitiva, o por lo menos se inicie, porque cuando se inicia una guerra no se sabe cuándo va a terminar. Y lamentablemente, cauterizar a estos grupos radicales del ELN y la FARC no va a ser una tarea muy sencilla, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque imagínate que hay una negociación y se llame a elecciones, y con estos grupos ahí escondidos, ¿cómo se hace? ¿Cómo hay gobernabilidad? ¿Cómo se establece la gobernabilidad? Estos grupos militares que se están organizando precisamente es para eso, para darle un fundamento de gobernabilidad y de orden público, porque entonces no va a haber ninguna posibilidad a que un gobierno electo por los venezolanos tenga permanencia en el tiempo, si estos grupos siguen, y además no solamente son grupos que están en la frontera, sino que han llegado a las ciudades, terrorismo urbano, entonces eso hay que ponerle un fin de una vez. Y hay una pregunta que me dicen, el magistrado habla de guerra desde Chile, ¿qué cómodo? ¿Es así? No, 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 no es cómodo, no es cómodo, me gustaría estar allá, pero no puedo estar allá, y no se trata de una guerra, como te dije, es una coalición de paz para poner fin a estos grupos que están dentro del territorio venezolano, o es que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados permitiendo que el ELN y la FARC sigan haciendo daño desde Venezuela, al pueblo de Colombia, y al pueblo de Venezuela, no, eso no es una guerra como lo estamos trabajando ni tampoco se trata de una comodidad, se trata de que todos nosotros queremos regresar a nuestros hogares de donde tuvimos que escapar para salvar nuestras vidas, eso no es un asunto de comodidad, no es que cómodo, no, no es eso, es que tenemos que ponerle fin a esa situación, y yo creo que mucha gente piensa igual. ¿No es un llamado entonces a una guerra el que está haciendo el tribunal? No, no, por supuesto que no, el propio tratado lo dice y el propio comunicado, una coalición militar internacional de paz, no se trata de una guerra, no, se trata de ponerle, neutralizar esos grupos que están en Venezuela, fundamentalmente, porque están haciendo daño a Colombia. Gracias, magistrado, nuevamente, disculpe, gracias por habernos contestado a esta última pregunta, un fuerte abrazo. Con mucho gusto, un saludo a la audiencia. Gracias.